Bueno, ahora sí, bienvenidos a Tres Puntos, un programa magnífico. Tenemos un invitado de lujo, Miguel Ángel Rodríguez, actor, humorista, conductor. Nos va a mostrar los tres puntos significativos de su vida. ¿Qué haces, Miguel? Nada, señor. No, vos me vas a llevar a tres lugares lindos. Vení con ti. Dale, va. Vamos a meternos en temas, sí. Vamos a pasar a la casa donde yo nací. A ver, nací en el sanatorio metropolitano, que no existe más, pero de ahí a los dos días me sacaron. Sí, te fuiste para una casa. No voy a vivir en el sanatorio. Y me fui para una casa. ¿Qué quiere decir? Para, para un poquito, así está el país, ¿eh? Sí, así. Para, de pibe, me quiero... ¿Ganabas? Chicas del colegio, chicas del barrio, chicas del club, no estabas ganando, ¿eh? No, bueno. Bastante perdiendo. Las derrotas son importantísimas. No, sí, te aprendes. Tal cual. Esta cocina, esta la chica o no, está igual. No, no, está igual. Está igual, está igual. A uno le parecía más grande cuando era chica. Tal cual. Mi, 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 nosotros estábamos acá, mis hermanas, y arriba dormíamos mi hermano y yo. Y acá tenemos un escritorio de fórmica con mi hermano que fue una pipa, mi hermano, me acuerdo. Y acá aprendemos, muy fácil, porque acá no subía mucha gente. Yo, en tercer grado, estaba enamorado de una maestra llamada María Isabel Ángela Soto Sánchez. Nos tirábamos al sopio a verle la chabomba. ¿En serio? Bien, piensan lo que es el punto 2. Esto es... El tipo es un tipo que hace reír a todo el mundo, pero ahora me estoy... Ya te digo, me estoy enamorando de vos. En cualquier momento le como la boca, ¿eh? Sí, ahora en iglesia hay como... Escuchame. Muy lindo. Casa, iglesia, falta algo en toda la vida del hombre. Vamos. Colegio, ¿qué es lo que falta en toda la vida del hombre? El cabaret, no. No. El club. Además de eso, el club de fútbol... Sí. Ahora vamos a pasar. La pileta es de esa mierda, mirenla. Perdónenme, que está esa mierda la muchacha para la imagen. Pero está... La pileta no está. Quedó destruida. Pero están los... ¿Cómo se llaman los cosas para tirarse? Esto es Tres Puntos Programa Especial. Quedate y conoce la vida de Miguel Ángel Rodríguez, pero en tres. Gracias. 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 Gracias.